Mas, pero va lento, porque me falta memoria Ram Oh, bif, bif, bifeo Hola que tal, bienvenido a un nuevo video Hoy voy a reaccionar a 13 canciones frikis para informáticos y programadores Es un artículo que me he encontrado por aquí Muchas de las canciones que vamos a ver yo ya las he escuchado en algún momento de mi vida Pero hoy voy a reaccionar en directo Vais a ver mi carita al reaccionar a estas canciones Me he encontrado el artículo O sea, yo estaba pensando en hacer este video ya hace tiempo Y he buscado en Google a ver si alguien había recopilado todas las canciones Y efectivamente emaceta.com Así que vamos a reaccionar a esto Esto va a ser de locos Esto va a ser de locos Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y empezamos con este video ya Hay una que he visto, ya he leído el artículo para ver Y esta me parece, la de controlar-suprimir Me parece un locurón de canción Un locurón Un locurón Vamos a verla Vamos a verla La pongo en pantalla completa Oh, su puta madre Cojones pasa Que hostias Venga, hostia, cojones ya A la otra tienda El Windows Media Player Ha vuelto a cascar Pantallazo azul De acuerdo, tío A ver, tengo que reiniciar Hardware en conflicto El Paintbrush va fatal Mi amigo informático dice Que sin tal y cual Y no entiendo nada Es más estable Y más viable Un Commodore Mi viejo Spectrum No se ha acordado nunca jamás Del ojo Confrontal Son primer Confrontal Son primer Confrontal Son primer Confrontal Son primer Explore.exe Detecto un error Format C dos puntos Puede ser la solución Al osito Pantall Ojo Format C dos puntos Esa es la solución De todo Formatear todo, tío Es que hubo una época En la cual Tenías que formatear El ordenador cada dos por tres Porque la fragmentación Del disco duro No sé qué 50 cosas Antes se solucionaba todo así Formateando Y ya está Impresionante A ver qué ha dicho El osito panda El osito panda Es el antivirus panda De toda la vida Entre unos troianos Y un virus super dotado Barras Barras Yo quiero echarme Una partida Al buscar miras Pero va lento Porque me falta memoria Ram Ojo que esto es rock duro Esto parece una canción de broma Pero coño Tienen talento Esta gente tiene talento Tienen talento, tío Brutal 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 De anuncios y de spam No quiero viagras Y alargar mi rabo Un metro más Navego en Vídeo desmonetizado Buscando información Casinos y días en bolas Aparecen en mi monitor He reiniciado Desfragmentado Y nada ha cambiado He formateado Y reinstalado Y se vuelve a colgar Durísima Barra total Durísimo, tío Barras Barras He reiniciado He formateado Y se vuelve a colgar Contro al suprimir 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 Brutal, tío Espectacular Espectacular esta canción Increíble Además, algo que pasa mucho Yo siempre estoy con Contro al suprimir Siempre De toda la vida And show your code A ver si conozco alguna otra Vamos a empezar por las que ya conozca O que ya haya escuchado alguna Hostia, hay una canción Del modelo vista controlador Joder Me quedo loco, macho Buah Esta es brutal No te olvides de poner el web En el de let the front Esta me la conozco ya El resto no la he escuchado nunca Así que vamos a escuchar esta Porque está Esto es un clásico, tío Esto es un clásico Un clásico Que no la haya escuchado Ya la va a escuchar por primera vez Va a flipar Amigo programador Tú que estás todo el día Picando código Escucha estas recomendaciones Solo hechas para ti La intro ya es muy buena, tío Escucha estas recomendaciones Amigo programador Yo te entiendo Sé por lo que estás pasando Escucha esto Esto era el trap Esto hace 10 años Esto era el trap Tío Esto era el trap Esto es el inicio del trap Ni sé tan gana Ni polla Esto es trap, tío La apocalipsis ha llegado Con solo una instrucción Se me olvidó poner el web Cuando escribí el de let the front Los aviones van ca... Barras Barrísimas Y los bancos van quebrando Maldita sea que tenía El web en un comentario Uuuuh, shit, bro Que punchline, bro Te ha declarado El estado de emergencia No va el backup Da un error de inconsistencia Todo el mundo corre Otra barraza, tío Punch Todo el mundo grita El de let the front Terminará con toda vida No te olvides de poner el web En el de let the front No te olvides de poner el web En el de let the front Vamos, gente Todo el mundo que está viendo el vídeo Comentando No te olvides de poner el web En el de let the front Conmigo cantando la canción No te olvides de poner el web En el de let the front No te olvides de poner el web En el de let the front La policía ha intentado comprobar que ha pasado El de let the front Los de let the front La policía ha intentado comprobar que ha pasado Ojo a la matrícula, eh Ojo a la matrícula, tío Ojo a la matrícula, macho Drop database Pero el de let the front Los historiales ha borrado Y ya no es suficiente El ejército actuará Pero no tiene datos No pueden comunicar La gente saqueando Los supermercados El fin del mundo llega Todo ha finalizado Todo el mundo con... El puto fin del mundo, eh Acho, es que cuando hace eso Durísimo, tío Ya cuando entras a trabajar, tal Ya lo sabes Pero cuando estás estudiando, tal Y haces un de let the front, tal Y has hecho 50 pruebas Tienes la base de datos llena de cosas Duro, eh Corre, todo el mundo grita El de let the front Terminará con toda vida No te olvides de poner el güero en el let the front No te olvides de poner el güero en el let the front No te olvides de poner el güero en el let the front No te olvides de poner el güero en el let the front No te olvides de poner el güero en el let the front Ojalá videoclip de esto Ojalá videoclip de esto No te olvides de poner el güero en el let the front Amigo programador, puedes cometer muchos fallos No te olvides de poner el güero en el let the front Pero nunca, nunca, nunca olvides el güero en el let the front No te olvides de poner el güero en el let the front Las consecuencias pueden ser terribles Bravo Bravo Champas el puño No te olvides de poner el güero en el let the front No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides de poner el güero en el let the front Muy bien, ¿eh? Ya está Vale, vamos a otra A ver qué más hay La 1 cuál es El día que los routers murieron Vamos a ver Esta no la he escuchado, ¿eh? A long, long time ago I can still remember When my laptop could connect elsewhere And I'll tell you all there was a day The network card I threw away Had a purpose and it worked for you and me But 18 years completely wasted With each address we've aggregated The tables overflowing The traffic just stopped flowing And now we're bearing all the scars And all my trace roots showing stars Esta no me hace gracia Vamos a otra Vamos a otra Kill 9 Uff, esto era durísimo Dios, me metí a ese comando So, I mean, what do you do Like, when there's this process running And, you know, it just doesn't know when to quit Ojo el género, ¿eh? Nud core Yeah, yeah, but what if It's like lock I guess I'll have to end your shit for good this time Already tried to say quit So now it's Kill 9 You gotta learn when it's time For your thread to yield It should've said since that you stepped And now you're fake and sealed I'll take your process off the run queue Without even asking Cause my phone's like re-entered And pre-entered multitasking Your sorry rhymes are spinning Like you're in a deadlock You're like a tigre in a sock That don't know when to block So I pull out my keyboard And I pull out my glock And I dismount your girl And I mount slash prock Muy bueno Oh shit Vaya punch Vaya punch Hostia, esa gente son gángster, ¿eh? Esa gente son gángsters Otra Que si no me voy a tirar aquí media hora viendo vídeo Writing C A ver si me hace gracia esto No me voy a tirar aquí Ooooooh shit Oh shit Esto es el día a día de cualquiera Right in C un clásico Brutal, tío, esa Brutal, tío, qué dura Bif, bifeo, tío Solo débiles usan basic Toma, toma Ojo a la afinación, eh Este es un profesional Uff, uff, ahí Hostia, ahí, Pascal no es suficiente Great in Si No, 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 no Turbo Pascal Turbo Pascal Turbo Pascal Eso creo que solo vale Para que te enseñen En la universidad Procedure Realmente siempre Fin, 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 fin Muy buena esta Este hombre cumple el clásico De De programador De buen programador, ¿no? Pelo largo, barba larga Para ser un buen programador Como este hombre Tienes que tener pelo largo Y barba larga Tienes que parecer Un filósofo griego Para ser un buen programador Si no, no eres bueno No cumples Yo no cumplo Así que vamos para allá Vamos para allá Venga coño Ah, which is special people He's the only one in the office Who knows what PC load letter means He's your system administrator He's probably into comic books And you tremble in fear When you have to hear One of his What a dummy Looks Got a virus Lost your password Or you just can't print In an hour He'll show up And crouch And squint Fight to save your files He might be there all day But sometimes But sometimes He just presses caps lock And walks away Buen chiste But hey Suddenly my password works Wow Hooray 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 Oh happy day I'm gonna buy my guy A gift to say Having you around Means I get to stay Stupid And uninformed And I can keep opening Dot exe file attachments And forgetting Esa es muy buena tío My mother has made a name Cause you'll fix it all All for me Yay I'll give you a cake Que típico tío Cuando le va a arreglar a alguien El ordenador a casa Luego te hace la merienda Durísimo I'll give you a hug Chey Te dale la gracia Nunca dinero Nunca dinero Conecta a mi ratón Pero que clase Que clase de inutilidad es esa Conecta a mi ratón No se con que Mouse click button System administrator Piss him off And you'll be fired By tomorrow Morn Cause he's the guy Who knows That you've been Surfing Porn So Make sure you stay nice To your System administrator Thanks a lot You guys My name is Wes Muy buena Muy buena Vamos a ver otra Es que hay muchas tío Hay muchas Hay muchas Hay muchas Lo dejamos por una segunda parte ¿Qué te parece? Vamos a hacer una segunda parte De este vídeo Si este vídeo llega A 2000 likes A 2000 me gusta Hacemos una segunda parte De este vídeo Ponerme canciones En los comentarios Canciones que Que vosotros sepáis Que están guapas O lo que sea Y bueno Y las veo ¿Vale? Y las veo Pasadme a vosotros Las canciones Frikis Seguiré viendo a estas Si es que no me pasáis ninguna Y si llega a este vídeo A 2000 likes Pasadme canciones Frikis Y lo hacemos ¿Vale? Lo miro y tal Y hacemos otros vídeos Reaccionando Pues puede estar guay ¿No? Puede estar súper guapo Este vídeo está gracioso Por lo menos Gracioso ha estado Divertido Cool Y hago una segunda parte Con 2000 me gusta Y todo el mundo pidiéndome En los comentarios Pasándome canciones Y lo hacemos Así que espero que te haya gustado Este vídeo Si quieres aprender a programar Tienes en la descripción del vídeo Mis mejores cursos En los cuales te voy a enseñar Desarrollo Y todo eso Y nos vemos en el próximo vídeo De este canal de Youtube Suscríbete Activa la campanita Y todo eso Chao 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 Chao